Hola amantes de Fortnite, tenemos nueva actualización del juego y tenemos nuevas cositas que mostrar Vamos a partir con Midas presenta El piso es lava Dicen que volvió después de 5 años Y tenemos algunas misiones acá que es construye estructuras directamente sobre lava Usa un arma arpón para tirar a un jugador a la lava Elimina jugadores antes de tocar la lava Usa mini plataformas de impacto o globos Y sobrevive a círculos de tormenta Aquí ya estamos en el juego, nosotros nunca lo hemos jugado ya que empezamos a jugar Fortnite como hace 2 meses Así que esto nos da la experiencia y también tenemos las de Midas presenta el piso en lava Las semanales, ahí están para que las podamos conseguir Ya nos vamos Entonces al juego nunca lo hemos jugado así que vamos a ver que tal nos va A ver si nos quemamos en la lava o no ¿Es que no se ve lava? Todavía no, creo que mientras avanza el juego se van cubriendo algunas zonas de lava Parece que de partida en este juego todas las armas que encuentras son doradas Esto es maravilloso Y ahí no vamos a tener que ver tanto con la gente, con las armas, con la diferencia de armas Voy, ahí se puede ver la lava, ya está subiendo por esta zona Maté a uno Mis compañeros están ahí A ver si los puedo ayudar Tengo muy poca vida Igual está entretenido el juego, como que tenía la presión de los... O будем, ahí vamos a construir, pero para allá Pero estoy al rato que yo Ahí estoy Hay, nada Uy, se cubre todo Ay, no Bueno, el piso es lava Terminé quemado, ¿por qué? Por salvar al cono Lo tuve que revivir como 5 veces Pero es que son puras armas doradas Queda solamente uno de nuestros compañeros ahí Wow, mira, está todo lava ¿Cómo va a llegar? No sabe dónde ir Igual está entretenido el juego Es estresante porque una, el piso es lava Y todos los jugadores tienen armas doradas Así que está bastante complejo ahí Mira, le queda la nada de vida Mira, llegó Le destruyen la base y cae a la lava Sí El único sobreviviente de nuestro grupo Wow Se ve bastante interesante el juego Quedamos en el puesto número 6 Oh, y de repente Así que espero que les guste este nuevo modo de juego Ya que a mí me pareció muy entretenido Está interesante diría yo No sé si entretenido porque yo me estresé Te obliga a jugar en escuadrón Por lo que creo Y lo cual lo hace tener una dificultad mayor Porque entiendan Están todos los jugadores con armas doradas Dos disparos y adiós Sí Más encima estar preocupado de el suel Así que recuerden Dejen su like Y comenten si es que les gusta este contenido Así que sin nada más que decir Esta dupla se despide Mi nombre es Ricky Mi nombre es Kono Y juntos somos Rikono Bye bye